¿Qué pasó muchachones? Turno 100, no siento no, nada más 77 con el Congo y estos malandros me están atacando, a ver por qué, si me pongo aquí, si me pongo aquí si puedo atacar a este señor, ya que se muera, que se muera, que se muera, se murió. Se murió, fíjate que raro eh, a pesar de que había zona de control aquí y al matarlo me pude mover eh, ándale mira y por acá están otros angelitos, lo bueno que dejé estas unidades aquí para defender eh, ya van varias veces que me pasa eso de que dejo las ciudades solas y luego me meto en problema con los bárbaros así que no me vuelvo a pasar. Eh, vamos a ver, tenemos eh, 50% de producción acá, a unidades de no sé qué, nos quedan 7 turnos, creo yo que no es mala idea inclusive hacer un arquero eh, creo que no es nada, para nada una mala idea. Hacer un arquero sobre todo aquí, que es una ciudad en la que no tenemos eh, ahorita la oportunidad de crear un distrito de especialidad. Por cierto, no he planeado un distrito, bueno salvo por este distrito comercial, que si podemos hacerlo eh, podríamos hacer este distrito comercial. Podríamos hacer este distrito comercial que no me viene nada mal eh, para empezar a ganar puntos de gran comerciante. Mira voy a hacer el arquero. A ver que tenemos, parece que tenemos bonus, ah no, parece que tenemos bonus. Mira voy a hacer un arquero, voy a hacer un arquero y ya después hacemos el distrito comercial. Y por acá tenemos, podemos saquear esta mina. A ver, a ver, a ver, eh, vamos a ver si podemos, yo creo que este señor ya se nos muere, ¿no? A ver, eso de fortificarse es justo lo que yo pensé que iba a pasar, o sea, era bastante mal de que al verse por al lado se iba a fortificar. Y bueno, pues parece que ya con esto se muere. Parece que ya con esto se muere y con esto ya empezamos a seguir avanzando el icono. Y bueno, eh, a ver, creo entonces que puedo intentar saquear esta casilla. Y si este señor me ataca, casi que entre estos dos lo mato eh. Casi que entre estos dos lo mato así que se ponga bien trucha porque más le vale huir eh. Más le vale huir. Eh, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a avanzar por acá. 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 Y vamos a... A ver, aquí estamos esperando que se asiente Magnus. Entonces vamos a esperarnos. Y vamos a avanzar por acá. Y vamos a avanzar por acá. Oye, que a ver, que estoy descuidando mucho, estoy descuidando mucho la... La... Pues vamos a decir la... Como... La vigilancia que tenía acá sobre... Sobre Alejandro. Que no veo sus unidades eh. Se me hace bastante extraño que no vea sus unidades. No sé dónde están. Este... Vamos a ver si no hay por aquí una aldeita tribal. Parece que no. Estoy bastante... Bastante... Afortunado encontrar una aldeita tribal. A ver, vamos a ver si no hay por aquí un arquero cerca. Parece que no. Entonces vamos a... Vamos a pegar. Que podemos atacar. A ver si ganamos aquí el oro de esta casilla. Es que tiene seis de defensa por los bosques y colinas. Y yo creo que aquí ya podemos... Ya matar a este señor. Ya está pasando de listo. Y se acabó. Cuarenta de oro. Perfecto. Pues vamos bastante bien eh. Ándale, que ya puso acá Rusia una ciudad. Y bastante lejos de su capital eh. Por cierto. Bastante, bastante lejos de su capital. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí señores. Y nos vemos en el próximo turno. Gracias. Gracias.